Muy bien amigos, en esta oportunidad vamos a aprender y vamos a conocer todos los servicios que nos brinda Libertad Financiera por el monto de los 35 soles que nosotros hemos pagado. Ingrasamos a nuestro aplicativo de LF. Nos vamos a oficina virtual. Ya quiero iniciar. Bueno, aquí es muy importante que ustedes desarrollen todo lo que les aparece o todo lo que les ordene acá. Por ejemplo, únete a nuestras redes sociales. Se tienen que unir a todas las redes sociales de Libertad Financiera. Descargar la aplicación. Obviamente tienen que descargar la aplicación de Play Store. Video tutorial aquí. Es el video que te explica acerca del funcionamiento de la plataforma. Realizar depósito. Bueno, eso es para que ustedes hagan su activación. A lo que hemos venido, lo más importante es aquí irnos al curso virtual. Primer paso, el curso básico. ¿Para qué es el curso básico? El curso básico te sirve para que tú puedas aprender y saber acerca del manejo un poco más profundo de esta plataforma de Libertad Financiera. Aquí tienen que leer todo. Aquí tienen que leer todo. ¿Qué es el FNA? Tienen que leerlo por completo. Todo video que aparezca de aquí le dan clic y tienen que ver todos los videos. Uno de los puntos muy importantes también es aquí donde dice preguntas y respuestas. Tienen que saber acerca de Libertad Financiera. Siguen bajando y siguen viendo todo. Hay cursos de marketing y así. Todo esto que aparece aquí tienen que leer ustedes, chicos. Ya todos los videos que aparece aquí, tema 1, tema 2, tema 3, hasta el tema 6, hasta el tema 10, tema 12. Tienen que ustedes ver todos los videos. Son cortísimos. Y así es como ustedes van a poder aprender un poco más acerca del manejo de la plataforma de Libertad Financiera. Volvemos a la terra y nos vamos a ir a Multimedia. Aquí está lo que nos brinda todos los servicios que nos brinda Libertad Financiera. Recuerden que esta letra en rojo es el código VIP. Cuando tú quieras entrar a ver las películas, los canales, ingresa este código. Entonces aquí tenemos primero cursos LFNA. ¿Qué encontramos en los cursos? Obviamente encontramos variedad de cursos que nos brinda la plataforma. Hay marketing, entre otros. Ahorita no está cargando mi internet porque está un poco lento. Regresamos. Recuerden, por favor, investigar todo acerca de lo que nos proporciona Libertad Financiera. Como habíamos ingresado aquí, pues aquí vemos los cursos de LFNA. Alianzas Estratégicas con Empresas. Cursos básicos. Recuerden que tienen que investigar todo. Los cursos nos sirven bastante para nosotros aprender día a día del manejo. Hay cursos de cómo hacer publicidad correcta en los grupos de Facebook. Hay cursos donde nos enseñan qué tipo de palabras utilizar, entre otros. Televisión. Televisión también podemos ver desde nuestros teléfonos celulares, computador o laptops o tablets. En varios vamos a encontrar varios productos combinados. Lo que nos proporciona la plataforma. Por ejemplo, encontramos libros, gana dinero jugando. Recuerden que hay una aplicación también para ganar dinero jugando. Hay música, tenemos series y así sucesivamente. Regresamos y nos vamos aquí donde dice Obsequio. Quiero que entramos en Obsequio. Le damos clic. Aquí encontramos. Todo este es el Obsequio que nos brinda Libertad Financiera. Megacurso de After Effects. Secretos Financieros. Son libros que obviamente nos obsequia para poder nosotros estudiarlo día a día. Y esto obviamente nos sirve bastante para poder aprender y cada día hacer cosas diferentes. Entonces chicos, les recomiendo que ustedes, aunque sea pues investiguen la parte mitad o si es que pueden el 100%. Pues la recomendación es que hagan todo. Acá están muchos cursos, muchos libros para poder leer. Hay una gran infinidad de libros. Entonces es muy recomendable que hagan esos chicos. Ya entramos a varios. Nos vamos a ir aquí donde dice pues Televisión. Aquí en Televisión nos explica todo acerca de cómo y qué hacer para poder ver Televisión en nuestro celular. Ya. Entonces nada más ustedes siguen lo que nos ordena ahí. Y para que puedan disfrutar acerca de Televisión. En Películas obviamente vamos a encontrar pues todas las películas y las series. Aquí ya está. Igualito viene con su respectiva información para hacer el modo correcto del uso. Ya. Pronto de series. También es otro obsequio de libertad financiera. Vamos a ingresar a los cursos. El FNA no ha estado cargando. Esperemos que cargue ahora. Solamente para poder mostrar. Recuerden que estos cursos están en YouTube. Ya. Aquí va a aparecer en esta pantalla de donde está el negro. Bueno, ya está apareciendo algunas. Son todos. Están en YouTube. Aquí ya está. Utiliza. Aquí ya está. Por ejemplo. Ahí obviamente nos explica Nicolás Artunduaga, ¿no? Ya. Bueno chicos. Así es como va a aparecer aquí los videos en YouTube. para que puedan ver desde la misma plataforma a ustedes. Ahí está, ¿ve? Videos explicativos obviamente del dueño de la empresa de libertad financiera de Nicolás Artunduaga. Entonces chicos, todos estos son lo que nos proporciona libertad financiera o todos los servicios que nos proporciona para poder nosotros pues disfrutar al máximo y a la vez sacarle provecho haciendo las ventas de todas sus franquicias, ¿no? Recuerden que cuando tú compras el aplicativo, tú vendes todo lo que el aplicativo te proporciona, tanto como películas, series, música, TV, entre otros, cursos de marketing digital. Aquí vas a aprender bastante, obviamente leyendo todos los libros que nos ha proporcionado el aplicativo. Bueno chicos, esto ha sido pues un video explicativo acerca de cómo ustedes, o perdón, dónde van a encontrar todo lo que nos proporciona la aplicación. Bueno, espero que les sirva, que les guste mucho y pues a seguir triunfando líderes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.